No ha querido esperar más tiempo. Javier Rojas presentará en el próximo pleno previsto para mañana su dimisión como concejal de deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero. El edil que no ha querido hacer declaraciones públicas se lo ha anunciado a su entorno más cercano y todo apunta a que su decisión se debe a falta de tiempo para continuar al frente de las concejalías de promoción y desarrollo, comercio y turismo, barrios y servicios. Javier Rojas sopesaba esta decisión desde hace un par de meses pero la insistencia de la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, para que continuara en el cargo ha hecho que Rojas permaneciera como concejal de deportes este tiempo. Ahora falta por conocer quién será su sucesor. En principio su lugar tendría que ser ocupado por una persona del equipo de gobierno pero desde el PP están negociando de forma extraordinaria con el anterior concejal de deportes Eusebio Martín. El edil del PSOE se está planteando la posibilidad de afiliarse al PP en las próximas horas y de esta forma volver al candelero político y dejar la oposición. Martín es consciente de que su decisión puede acarrear un revuelo político en nuestra ciudad. Haré lo que sea mejor para Aranda. Las opiniones de compañeros y de otros partidos políticos no las voy a tener en cuenta, apunta Eusebio, mientras continúa estudiando qué decisión tomar. En el pleno de este jueves que se ha fijado a las 8 y media saldremos de dudas. Lo que de momento es inamovible es que Javier Rojas a partir de mañana dejará de ser el concejal de deportes del consistorio arandino. ...y del propio Partido Popular que hemos tenido en cuenta, por ejemplo...